El presidente de la Olimpia sigue siendo el mismo y podríamos decir que mucho mejor que la temporada pasada, al parecer los albos no tendrán un rival que les haga oposición y evite el tricampeonato, pues se están arrasando en la tabla. Han dominado a placer en todos los clásicos que han disputado, lograron vencer a Motagua con solvencia, derrotaron al maratón en un partido que fue un poco más sufrido y finalmente acabaron por segunda ocasión en este torneo con el Real España en el clásico moderno. Han dado una vuelta perfecta ya que van invictos y están muy lejos de todos en la tabla, lo que los convierte en los dueños de la liga, pero claro, estas son las vueltas regulares. Pero es que lo que está jugando el León es impresionante. Si bien sumaron un enorme fracaso tras quedar fuera de la Copa Centroamericana y en su defecto también de la Conca Champions, pero en Liga Nacional parece que eso no les terminó afectando en lo absoluto. Los blancos tienen una misión tras quedar fuera de los torneos internacionales y es ganar el campeonato invictos, algo que hasta el momento se está cumpliendo pues no han tenido mucho margen de error en la liga, son de los menos goleados y tienen una alta efectividad. Trollio sabe que esa meta se puede cumplir siempre y cuando Motagua no resurja y les ponga el pie para que trastaville, pues son el único equipo que a día de hoy puede vencer a los Leones, los únicos que evitarían un segundo triplete de Pedro Trollio en la liga. Tras la última victoria ante la máquina, los dirigidos por Pedro Trollio llegaron a 26 unidades de 30 posibles. Los que le siguen más de cerca son Motagua y Real Sociedad con 17 puntos, aunque el ciclón cuenta con un partido menos. Pero si el León logra vencer a los potros este miércoles en el juego que fue reprogramado de la fecha 4, su ventaja se va a extender a 12 unidades quedando aún 7 partidos por terminar las vueltas regulares. Eso amigo se llama dominio. Ya nadie los podrá bajar de esa primera posición. Ahora, en las semifinales la cosa cambia, ya son duelos directos y será hasta ese entonces que veremos quién está hecho para poder hacer caer a un equipo que luce indestructible y que nadie hasta la fecha le ha encontrado el método para arrebatarles campeonatos. Y bueno amigos, ¿creen que podrá Olimpia lograr ganar el torneo de manera invicta? Déjamelo saber en la caja de comentarios, recordá suscribirte al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!